Milonga Milonga, contame lo que hay que cantar Decí lo bajito, después yo lo paso, veo lo que va Milonga, estoy triste, chamarra quizás El mejor momento es este que existe y es eso no más Como una caricia, brisita de amor Brotó color verde que venga mañana, allí está el sudor Allí está esperanza, respeto calor La fuente de calma que brota pasado, pasado el tirón Dios no te llamó Hoy es un día mejor Vendrán los aromos, las manos serán Que venga la manca, esa mano chiquita, una mano espectral Bautiza bendice, dominio manual Manual del dominio que damos a mano, a mano no más Dios no te llamó Hoy es un día mejor Si las relaciones o su peso vivo De un solo individuo se va completando este colectivo Y están los amigos, y están los abrigos De a uno chiquito se va picoteando este colectivo De a uno solito se va llenando Y vos sos mi abrigo Y yo soy tu amigo Y yo soy tu amigo En el colectivo En el colectivo ¡Gracias!